Hola, Mario. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Recién desempacado o no tan recién desempacado? Cás o menos, pero para motivos de podcast, así, fresco, regresando del aeropuerto. ¿Estuviste en China? ¿Cuánto tiempo? Sí, estuve casi dos semanas en China y además aproveché, tomé unos días libres. Y como estaba en el sur de China, que está relativamente cerca de Singapur, aproveché y fui a visitar a mis amigos, que la gran mayoría siguen ahí estudiando sus doctorados o ya trabajando. Y ya, muy bien. Qué madre. Me acuerdo que cuando estabas en Singapur tenías amigos chinos de la India y de otros lugares, mexicanos incluso. Es súper cosmopolita todo. Sí, porque Singapur tiene dos universidades muy grandes que están consideradas entre el top 15 del mundo. Y en México, cuando digo que estudié en NTU, así, o NTU, todos así como, ajá, y ya. Pero en Asia es como, ajá. Y es como muchas personas, tanto de India como de China y de países del sureste de Asia, es como el objetivo de toda tu vida académica, es llegar a una de las universidades de Singapur para seguir desarrollando tus estudios, ¿no? Entonces, el gobierno de Singapur tiene un programa que ofrece, no es una beca exactamente, pero es como un préstamo que le da a los estudiantes del extranjero con cierto perfil académico, o sea, con buenas calificaciones, con proyectos fuera de la escuela. Pero la gran medida, si te aceptan a la universidad, es muy probable que puedas acceder a este préstamo. Ya. Pero tiene una función adicional que es, tienes un plazo de cinco años para pagarlo, y evidentemente, para que puedas pagarlo tienes que ganar dinero. Bueno, entonces, el Ministerio de Trabajo, que es, no sé, me acuerdo su nombre, oficial, y el Ministerio de Educación tienen una colaboración que ayuda a los nuevos egresados a encontrar plazos de trabajo más fácilmente, y que ayuda a su proceso de, pues, no nacionalización, pero como permisos de residencia y todo. Ya. Entonces, la gran mayoría de mis compañeros, especialmente los de India o China, pues, su objetivo desde que llegaron a Singapur era quedarse ahí para encontrar un trabajo que les paga mejor que lo que ganarían en su país. Y, pues, ahí están, trabajando, o algunos pasaron de maestría a doctorado. Y ya, estuvo muy bien, me gustó. Eso era casi exactamente hace, hace un año que regresé de Singapur a México. Entonces, estuvo muy, muy bien. ¿Encontraste novedades? Más o menos, o sea, cambios, cambios ligeros, pero en la gran mayoría nada fue un viaje de, de, de nostalgia para, no nostalgia, pero como a revisitar todo. Claro, claro. Y, pero, ¿alguien ya se casó, o ya cambió de carrera, o pasó algo? No, en general estuvo, o sea, es, el, mi amigo, cuando estaba, creo que lo platicamos en el, en el podcast, un, el último viaje que hice desde Singapur fue ir a Corea, porque uno de mis mejores amigos se, se iba a, a casar. A casar. Desde Corea y se casó en Seúl y nos invitó a algunos de, a que fuéramos a la, a la boda. Y, y me encantó porque se, se aseñoró muy rápido. O sea, lo ves y dices, no, es que no puedes ahora, porque tengo que ir a mi casa con mi esposa. O sea, ok. Y eso es aseñorarse. Sí, se aseñoró, sí. Y ya, pero, pero es súper bien, súper bien, la verdad. Pero el motivo por el cual estaba en esa zona del, del, del mundo fue porque de la empresa en la que estoy ahorita trabajando aquí en Alemania, participó en una competencia organizada por el gobierno de una ciudad en China, una ciudad que se llama Shenzhen. Eh, primero, escuché como treinta y cinco, treinta y cinco presentaciones sobre Shenzhen, así que ahí van los datos fugaces de Shenzhen. Shenzhen creo que es la cuarta o quinta ciudad con mayor habitantes de, de China. Pero en finales de los ochentas era una, un pueblo de pescadores con diez mil personas. ¿Y qué hizo que creciera tanto? Está justo en la frontera con Hong Kong. Entonces, al inicio por parte logística, por comercio internacional, muchas empresas se establecieron ahí para facilitar el, el comercio entre, pues en general como el, la puerta de, de China al mundo y al revés, ¿no? Entonces, ha crecido a ritmos impresionantes. Yo estuve ahí hace como cuatro años y es, o sea, es impresionante como, como ha cambiado. Creo que tiene como once, doce millones de personas. ¿Qué cosa? De diez mil pescadores a once millones. Sí, en, en veinticinco años. Y, y es impresionante, o sea, el escuchar así mil, mil datos de cómo así el, 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 lo que serían, diríamos en México, el, el PIB, el Producto Interno Bruto, es así, el, equivale al de algunos países del mundo, no sé qué, y toda la, la zona. Porque, eh, está a una hora en, en tren de, la tercera ciudad más grande de China, que es Guangzhou, lo que, cuando, cuando Beijing era Pekín, Guangzhou es, era Cantón, de la comida cantonesa. Entonces, es, después de Shanghai y Beijing, que es la tercera ciudad. Entonces, juntas hacen una masa de población de, pues como cuarenta millones de personas y justo al lado de, de Hong Kong, ¿no? Entonces, impresionante estar ahí y, eh, el, el gobierno de China en general ha, a, a, lo, de lo que se me hizo más, más impresionante es que han tenido un, están poniendo el, en inglés sería, estoy, estoy así, es, traduciendo directo el inglés, están poniendo el dinero donde está su boca. O sea, están diciendo que están comprometidos, sí, están comprometidos, están diciendo que están comprometidos con la innovación y de crear una, una sociedad. Internacional, en, en China, porque, pues, si, si han visto películas que, basadas en China o si han tenido, han, han estado ahí, pueden, eh, confirmar que, si vas a China, la mayoría de las personas que viven en China son de China. Es la, la realidad. Entonces, este concurso que está organizando esta ciudad de, que organizó esta ciudad de China, es un, era un concurso de innovación y emprendedurismo. Entonces, lo que estaban haciendo, organizaron en ocho ciudades alrededor del mundo, una de ellas fue en Munich, que es donde participamos nosotros, y también en San Francisco, en, en Toronto, en Sydney, en Tel Aviv, en Tokio, y en ocho, ocho ciudades del, del mundo, ¿no? Y, en, en cuatro áreas, cuatro o cinco áreas de, de tecnología especial, ¿no? Tecnología, ¿no? Tecnología, internet y, y móvil, eh, nuevos materiales, eh, desarrollos de nuevas energías, eh, ciencias de la salud y todo. Impresionante, ¿no? Desde, fuimos a, a Munich hace, creo que fue en, en mediados, finales de marzo, no sé si lo platicamos, pero fue, fue. Ahí fuimos y presentamos nuestra empresa y, y ganamos en la parte de, de internet y aplicaciones móviles y eso, además de, de, pues para la, de empresa en la que estoy trabajando ahorita, la cantidad de dinero no era tan representativa, pero pues el reconocimiento, sí, ¿no? Y, además de que ganas cierta cantidad de dinero, también, eh, pagaron todos los gastos de, de viaje y visas y hospedaje y todo para los ocho primeros, no, los diez primeros lugares de cada una de sus sedes. Entonces, en total, ochenta equipos, al final eran, creo que setenta y seis, setenta y siete. Wow. Y de, de dos personas, dos personas podían, podían viajar. ¿Y tú fuiste uno de ellos? Sí. Oh, wow. Y, esto va a ser un poco intimidante la, la parte, ¿no? Pero bueno, eh. A ver, te voy a interrumpir un momento. Dale. Recuérdales a nuestros escuchantes. Ajá. De qué es tu empresa. Sí. Estoy trabajando en una empresa de comercio electrónico, que al final, al, al inicio suena como lo más trivial del mundo, porque hay mil empresas de comercio electrónico ahorita. Pero, en la parte de innovación, para todos los aspectos de cadena de suministro y logística, que fue lo que, lo que estudié en, en Singapur, es, están, estamos haciendo las cosas de la manera más rápida y flexible de, de otras empresas, ¿no? O sea, todo lo que mis maestros en, en la universidad en México y en la universidad en Singapur hablaban de como, casi ideal, pero que ninguna empresa lo hace, lo estamos haciendo nosotros, ¿no? De lo que te decían, que esto sería lo máximo, que esto sería lo deseable, que las empresas ideales se, 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 conducirían de esta manera, pero nadie lo había hecho. Y donde tú estás, sí, sí, o sea, en, 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 en parte como más básica, pero tiene una parte tecnológica detrás que hace que esto funcione. Es como, pues, en, en, en la industria de la, de la moda, que, pues, tiene todas sus partes de sustentabilidad y parte moral, pero bueno, para medios tradicionales de las grandes marcas, hace algunos 20 años, ahora sí, todos los procesos de detección de, de modas y creación de, de colecciones de diseños y todo. Tomaba un año, año y medio o más, ¿no? Entonces, todo ese proceso se hacían pedidos gigantescos y todo. Luego entra Zara y H&M con lo que le dicen la, la moda rápida y ese proceso que tomaba año, año y medio se baja a, pues, casi tres, cuatro meses. Y en la empresa en la que estoy trabajando ahorita todo ese proceso se hace en menos de dos semanas. Entonces, a ver, espérame, espérame. El proceso de seleccionar la moda, las ropas y crearlas, la empresa donde tú estás, lo hace en dos semanas. Sí, desde, desde nada hasta que algunos, los primeros clientes ya lo están recibiendo son en dos semanas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita, ahorita ya tiene un poquito más de relevancia por todo. Por ejemplo, Starbucks sacó su frappé de unicornios y un poco antes los unicornios eran así el absoluta moda, ¿no? Y muchas empresas estaban como teniendo dificultades para integrar productos de unicornios a su cadena, ¿no? Bueno, nosotros estábamos vendiendo pantuflas y suéteres y cosas de unicornios desde hace meses. Y eso ha tenido que ser de los productos que más se venden porque, pues, se detectó que estaba haciendo, se estaba hablando mucho en los blogs de modas, de unicornios, y en general los influencers, estoy haciendo comillas, estaban usando el emoji de unicornio mucho y todo así. Y se probaron unos productos, fueron de los que más se vendieron, se fueron probando otros, fueron vendiendo más y ya, ¿no? Pero bueno, ese es el pitch de donde estoy trabajando ahorita. Pero llegamos a China y la empresa en la que estoy trabajando tiene oficinas en Berlín y en Guangzhou, la ciudad que, Cantón. Y entonces fui yo de aquí de Berlín y el que está a cargo de cadena de suministro en China, pues, él tomó un tren nada más y llegó. Le salió barato su transporte a los del evento. Y, pues, estuvo impresionante. Fueron casi una semana el evento. ¿Y qué haces en el evento? Pues, el evento en sí. ¿Enseñas o aprendes? Sí, nos reíamos un poco porque decíamos que nos habían pagado todo para llegar y al final la base del concurso era un pitch en seis minutos. Entonces, tienes que, y te califican por todos los, tienes que cubrir un rango de parámetros, o sea, la historia, el modelo de negocios, qué tan innovador es, los aspectos tecnológicos. Entonces, los estaba, estuvo, la experiencia estuvo muy, muy, muy padre, ¿no? Pero, tienes la, se dividieron los equipos a cada una de las divisiones. Entonces, nosotros estamos con los de internet y aplicaciones móviles y, pues, los de materiales y eso está en otra parte, ¿no? Participamos y, la verdad, nos fue, nos fue muy bien. Tuvimos mejor calificación porque te muestran al momento cuánta calificación tuviste. Y, al final, quedamos, creo que de los 15 que fueron, de los 16 que fueron de todo el mundo, quedamos, creo que en quinto, o algo así. Está en nuestra parte. Estuvo muy bien, la verdad, súper, o sea, era... ¿Y quién, quién hace y quién dice este pitch de seis minutos? En este caso, fui yo y el que era de Cane, su ministro de China. Tú te paraste y hiciste el pitch de seis minutos. Sí, llevo cuatro meses en la empresa, pero bueno, fue por casualidad. ¡No seas modesto! Deja que yo te felicite, deja que todo el mundo entienda que es esto y deja también que reconozcamos estos casi tres años de experiencia de estar hablando y hablando y hablando y hablando. Sí, porque le decía, en Múnich fui con otro que trabaja en la empresa, que es muy carismático y le salió súper natural, un poco muy el estilo alemán, estaba un poco tieso al inicio, pero luego lo hizo muy bien. Pero él no podía, tenía ya un viaje planeado y no podía ir a China. Entonces fue este, el de Cane, su ministro de China, que es el que debería saber más de toda la empresa. Y estaba más nervioso, así, un nivel de nerviosismo. O sea, estábamos en, creo que eran dos días antes del evento. Y yo fui antes a China, estuve con una semana en las oficinas de China y estaba también el que es mi jefe directo y es de los fundadores, de los tres fundadores de la empresa. Y estábamos ahí, estábamos platicando y era ya el día que nos íbamos al hotel del evento. Y estábamos así parándonos y se voltea el fundador y nos dice, ah, pues que nos hagan el pitch ahorita antes de que se vayan. Y yo, ok, está bien, lo vamos a hacer, no importa. Y el otro palideció totalmente y me dice, no, es que tengo, tengo cosas que hacer y no sé qué. Y le dijo el fundador, son literal seis minutos y tú dices tres. Entonces no importa, lo puedes decir, pero no, es así. Tú sabes que Jerry Seinfeld, el cómico norteamericano, tiene en una rutina, dice que la gente odia y teme hablar en público y que se ha hecho una encuesta y que la gente teme como número uno hablar en público y como número dos le teme a la muerte. Y entonces él dice que eso quiere decir que en un velorio la mayor parte de la gente preferiría estar en el ataúd que tener que decir la eulogía porque es un miedo tremendo. Y por eso en Cookies y en la Universidad de Cookies, una de las cosas que enseñamos es hablar en público. Sí, porque al final este compañero en los dos días que faltaban, creo que practicó su pitch los dos días sin parar, o sea, para decir tres minutos. Y al final el día del evento, de las como 50 veces que lo escuché decir el pitch, la del día del evento fue la que mejor lo dijo. Entonces sí, la participación estuvo muy bien y ya termina esa fase del evento, nos dan el reconocimiento, y al día siguiente, en un estilo muy, como les gusta a los organizadores de eventos en China hacer, era casi como un programa de televisión de competencias, algo así. Con cursos, ya, con su música y sus... Es que estuvieron a los tres primeros de cada una de las categorías, en total a 15 equipos. Entonces pasaban y ahora el pitch de seis minutos lo tenían que hacer en cinco minutos. Y el panel era así, habían dos premios Nobel y así, gente super... Sí, o sea... Wow. Al inicio, cuando estábamos hablando del evento, dije que me hubiera encantado quedar entre los tres primeros para poder hablar, pero luego pasaron los otros equipos y era un nivel, o sea, el nivel de los proyectos. Había uno, el que me impresionó, que por cierto, no ganó ni tercer lugar del final, pero para mí hubiera sido el primero. Bueno, pasa al escenario, sube las escaleras, ves que está como cojeando un poco. Un chavo, creo que dijo, tenía 22 años, algo así, de padres de China, pero había estado viviendo en Tokio. Ajá. Por algún problema de defecto al nacer, perdió su pierna izquierda cuando tenía como nueve años. Y pierde la pierna y pues estaba viviendo con prótesis desde que tiene nueve años. Le gustan mucho los deportes y le da mucho trabajo practicar deportes con las prótesis que están en el mercado. Y decide que va a hacer su propia prótesis, porque está perdido la pierna arriba de la rodilla. Entonces, más que en el problema principal, era la parte de la rodilla, la articulación. Ya. Levanta su pantalón y tiene, está usando su propia prótesis que él hizo, que responde a los movimientos del cuerpo para saber cuándo se tiene que flexionar y cuándo no. Y muestra videos y muestra cómo funciona y que es más barata que una de las prótesis normales que están en el mercado. Este chico, yo ya lo vi en TED. Sí, ganó, de las cosas que mostró, ganó en un concurso en South by Southwest, que es una de las conferencias, congresos más grandes en Estados Unidos. Sí. Y impresionante, o sea, estaba hablando y yo le dije, o sea, al que estaba conmigo, de la empresa, qué bueno que no pasamos después a hablar de pantuflas de unicornios, porque me ha estado terrible, terrible. Y ya, pero, pero impresionante, súper inspirador el evento, la verdad. O sea, todos los equipos. Sí, es padrísimo. Pero, entonces, eran de diferentes resultados, de diferentes proyectos, me dices, pantuflas de unicornio, prótesis baratas. ¿Y quién ganó? ¿Quién estuvo en los tres primeros lugares? Al final ganó porque hacían el pitch y luego había una parte, creo que lo que le quitó puntos a este chico, porque en la primera ronda en el pitch, él tuvo la mejor calificación. Ya. Pero luego, en esta parte, como modelo de concursos, escogían a algunos de los jueces para que pasara el escenario con ellos y por, creo que tres minutos, les hiciera algunas preguntas, como para convencer a los otros jueces de que les subiera la calificación o algo así. Ok. Y el chico, pues, ya había tenido la calificación más alta y los otros jueces, el juez fue el primero que pasó, que yo hubiera puesto que el de la calificación más alta pasara de último, para que tuviera tiempo, pero no se pudo preparar bien y el juez que escogió, pues, tampoco se pudo preparar bien y le hizo preguntas, pues, no malas, pero cero. Interesantes. No, o sea, como, ajá, y al final no tuvo la mayor cantidad de puntos. El, los que ganaron el primer lugar fue un equipo de profesores, creo que de Japón también, que desarrollaron. ¿Cómo se llama esa, esa enfermedad? No sé si no es una enfermedad o un síntoma de, te salen unas manchas blancas en la piel. ¿Sabes de qué hablas? Es común en las manos. Ya sé de qué hablas, pero no, pero no sé. Los, los escuchas que lo sepan están gritándole a su teléfono ahorita. Lo que le llaman mal de pinto, pero no, ese es el nombre de la enfermedad. Eso. Desarrollaron una nueva tecnología para hacer que desaparezca. ¡Guau! ¿De verdad? Sí, es como una especie entre injertos de piel y no sé qué. Igual, impresionante. Sí, sí, y el que también puede, como parte alterna, puede servir para quitar tatuajes o otros tipos de manchas en la piel, pero la aplicación original es esa, ¿no? ¡Guau! Y ya, otros, en el segundo lugar, eran unos que hicieron un material para poder modelar en computadora en tres dimensiones. O sea, es como si tuvieras un bloque de plastilina y le vas dando forma y haces un dinosaurio. Pero eso en un material diferente, pero que va respondiendo a esos cambios en tercera dimensión y se pasa directamente a la computadora. ¡Qué bárbaro! Está así, o sea, y las presentaciones así con videos en el fondo y así, impresionante. La verdad es... ¡Qué bárbaro! ¡Guau! No, no. No quiero oír esto. Sí, la parte, la parte, pues, creo que de lo más, lo que yo decía de que el gobierno chino está poniendo el dinero donde quise. A los, a esos, a los 15 que resultaron seleccionados, si se les hace una oferta de si se quieren quedar en China. Y por no sé cuántos años tienen pagado todo. O sea, sus gastos de reubicación, su, un estipendio anual. Es muy difícil conseguir casas en China, especialmente en estas ciudades de gran crecimiento. Reservadas habitaciones en las zonas más exclusivas. Si tienes familia, incluido todo. Si tienes hijos, es muy difícil que entren a escuelas, incluido en matrícula en las escuelas. O sea, todo para que sea, ven a China a vivir. Y es un programa, también de una manera muy china, todo tiene que tener un nombre. Pero sí, es el programa de los, creo que es el, los mil, ¿cómo se dice Peacock en español? Pavos reales. Pavos reales. El programa de los mil pavos reales. Hicieron igual una versión más o menos similar del concurso el año pasado y seleccionaron algunos pavos reales. Y tienen también otras maneras de, como otras convocatorias para ir seleccionando. Y súper interesante. O sea, no solo la parte de... ¿Los operadores sí aceptan irse, mudarse a China? ¿Sí aceptan? ¿Sí les resulta a los chinos hacer toda esta organización para atrapar a estos pavos reales? Sí, entre las, entre los otros días que escuché como un millón de pláticas, escuché a los pavos reales del, que ganaron el primer, segundo y tercer lugar del año pasado. Uno está trabajando con drones, otro está trabajando con motores eléctricos. Y, pues, para toda la parte de manufactura, especialmente electrónicos y también toda la parte textiles, la zona del sureste de China, la provincia de Guangdong, es la, lo, lo más importante del mundo. Escuché, todos le dicen ahorita el Silicon Valley de China o el nuevo Silicon Valley. Porque la velocidad de innovación está impresionante y, pues, todas las, de las personas más creativas están ahí ahorita. Estuvo muy, muy interesante esa semana. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. ¿Qué experiencias estás viviendo? Y que, ¿qué experiencias vives en China? Pero, ¿qué experiencias también el de tener la oportunidad, una oportunidad que tú te hiciste con, con tu inteligencia y con tus estudios y con tu capacidad de estar trabajando en una de las empresas más innovadoras de más de avanzada ahora en el mundo en cuanto al comercio electrónico de ropa? O sea, a mí me tiene impactada esto que me dices. Y yo me acuerdo que una vez me comentaste que la manera en que ustedes, en tu empresa, hacen las cosas es hasta cierto punto su secreto de Estado, ¿no? Porque ese es el know-how que los hace tan fregones, tan exitosos. Pero espero que cuando yo te vaya a ver, a mí sí me cuentes cómo lo haces. Sí, sí, sí lo vamos a platicar. Sí, porque en algunos, unos, uno de los fundadores, dos de los fundadores de la empresa Fornas y una de las universidades más exclusivas de Alemania, se llama WHU. Ok. Que es, cuando ellos estudiaron aceptaban solo a 80 personas por generación. ¡Wow! Y unos de los estudiantes de ahorita que ya aceptan 150 personas, todas 150, pero bueno. Ya bajaron sus estándares. Sí, ya es diferente. Pero bueno, unos estudiantes estaban escribiendo un caso de estudio sobre la empresa y estábamos platicando. Y en una llamada por Skype con ellos. Y yo estaba a punto de decir algunas partes de la empresa porque están haciendo un caso de estudio. Así que se asumí que se podía. Y así, cuando puse en la diapositiva que tenía para hacer eso, el que estaba el fundador al lado de mí me dijo, Siguiente. No. Ni siquiera para caso de estudios de su propia universidad, se dice todavía. Excelente. Mari, yo soy del club de tu jefe fundador. Yo me gusta muchísimo dar toda la información que yo pueda y que pueda ayudar a otros, pero hay cosas que, bueno. Sí, en especial para, o sea, lo platicamos y en especial, o sea, haciendo la, pues toda la parte operativa, el, el, la, lo que hace diferente a la empresa, revelarlo y decirlo al aire, pues hace que no, medio pierdas un poco esa ventaja competitiva, ¿no? Puede entrar a alguien con aún más dinero y alcanzarte esos tres años, tres años y medio que ya he estado trabajando en empresa. Claro, claro. Con muchísimo dinero puedes comprar ese, ese, ese tiempo. Sí, sí, hay que, hay que tener que tener el tiempo de, de, de la ventaja. O sea, echarse a correr tanto que cuando ya vengan los otros ya no les, ya no les alcancen. O sea, se vale, es, es, es justo, ¿no? Sí. Pero, eh, súper interesante esta, esta plática de tus experiencias en China. Nos llevas a lugares donde la verdad muchos de nosotros no tenemos ni idea, muchos de nosotros les gustaría y esto les da un camino, les da una visión de las posibilidades que hay. Y, eh, hay muchísimas cosas más que platicar, pero siempre el tiempo, el tiempo que nos va a marcar. Si tienen, si tienen curiosidad de, de esta ciudad de, 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 de China, Shenzhen y toda la parte de tecnología, voy a poner el link. Es un, eh, documental de 10 minutos que hizo la revista Wired, que es de las revistas que más me gustan. Eh, hizo, hicieron un documental, creo que hace como año y medio, dos años, sobre, eh, Shenzhen y cómo es el nuevo Silicon Valley, que todos dicen eso. Pero, pues, la verdad sí está impresionante cómo, cómo están avanzando en, en tecnología. Excelente, ponlo, yo sí lo voy a ver. Dale. Hasta pronto. Muy bien. Bueno, Maru. Bueno. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.